No te he nombrado ¿Por qué no lo habré nombrado? ¿Por qué no lo habré nombrado? Es tarde de detalle Espera, ¿qué era apellido? Carmona Sí, Amanda Carmona Ahí está ¿Ya? Ok ¿Cómo? Necesito antes de nada que os pongáis por pareja que es para guardar lo de la letra Sí, pero es que vaya esto va a salir en primer plano Es aburridísimo Vale, voy a explicarlo porque si no me estáis orimiendo es difícil que no hay que volver a explicar Como he dicho, se llama Culi Culi Ya habéis emparejado Es cuestión número cada uno Eso va a ser para después Para después Vamos a jugar en el área naranja ¿Vale? Dentro del área naranja no hace falta expandirlo mucho por el espacio Y el juego es muy importante que hagamos las expresiones que tenemos que voy a explicar ahora para que nuestro compañero Arnold pueda también participar en el juego sin problema ¿Vale? Empezaríamos todos en cuclillas Seríamos Culi Culi ¿Vale? Que es el nombre del juego y deberíamos desplazarnos por el espacio que he delimitado como Culi Culi ¿Qué son? Este sería el signo del Culi Culi ¿Vale? Para, como he dicho para que Arna no nos entienda iríamos por el espacio buscando a Culi Culi que iríamos Culi 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 ¿Vale? Hasta ahí fácil todos seríamos Culi Culi Empezaríamos todo así pues buscaríamos un compañero con el que jugaríamos a piedra, papel, tijera cualquier Culi Culi no tiene por qué ser vuestra pareja ¿Vale? Yo voy y me encuentro con él juego con él a piedra, papel, tijera el primero que gane tres partidas no el primero que llegue a tres sino el primero que gane tres partidas evoluciona y sería un perro si él me gana pues pasaría a perro y yo seguiría haciendo un Culi Culi y debería seguir buscando otro Culi Culi para evolucionar ¿Vale? Hasta aquí me habéis entendido todo ¿Vale? El perro ahora iría a cuatro patas iría ladrando ¿Vale? los perros iríamos wow 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 y cuando me cruce con otro perro pues reclito el proceso de antes jugamos otra vez piedra, papel, tijera y el primero que gane tres partidas ganas ¿Tú que hacer una hora con la piedra pero las tres partidas ¿Tú que hacer el mismo? No, 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 no ¿Tú me has ganado a mí? Yo me quedo en Culi Cui tú pasas a ser perro ¿Tú tienes que ganar tres partidas? claro, pero yo juego contigo piedra, papel, tijera pero yo juego contigo las tres quiero decirlo sí, sí, las tres las tres partidas el mejor de tres, ¿no? el primero que gane tres el primero que gane tres es rápido son 15 segundos ¿Vale? Bien, pues una vez somos perros todavía no terminamos seguimos el mismo proceso y si yo juego contigo te gano tú te quedas en perro y yo evoluciono a hombre o mujer los hombres o mujeres van con la mano levantada buscando a uno de eso es de su mismo tipo si yo me encuentro con Amanda que es una mujer pues le doy la mano y empezamos a jugar de nuevo las tres partidas piedra, papel, tijera si pierdes, mata se queda en mujer si pierdes, no baja te queda donde está y si yo gano pues yo pasaría a ser un superhombre ¿Vale? que el superhombre va por el espacio buscando superhombre supermujer ¿Vale? y cuando me encuentre con otro de mi igual vuelvo a jugar y ganaría la partida el primero de la clase que que se hace la superhombre la superhombre la superhombre la superhombre la superhombre la superhombre que sea un máquina ¿lo veis Ricky o no? dentro del espacio de la chula dentro de Doria es muy divertido porque ya verás el otro era otra que me falta un paso después de eso seríamos mono dentro de dentro del área Juan que está afuera venga dentro del área integrado ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Brasadies! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 よし ¡Vamos! 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 Yendo a grabar ¡Vamos! ¡Gracias! Vale, ya hemos conseguido a los dos primeros. Vamos a repetir el juego, pero esta vez vamos a hacer dos cambios. Empezamos siendo Superhombre y Mujeres. Ganaría el primero que llegue a Mujeres. No, tienes que ganar, pero ahora vas para abajo. De Superhombre pasamos a hombres, después a monos, perros y culi-culi. Y ahora, en vez de ir usando el piedra, papel, tira, pues vamos a usar para irnos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña... Cuéntanos los programas. ¿Para él? ¡No! ¿Por qué no cuentan los tíos? ¿Por qué no? Eso es un tipo de arte. ¿Por qué no ha pedido? ¿Por qué no ha pedido? Empezamos a partir de Superhombre y Supermujeres. Venga, ganamos de Superhombre. One, two, three. One. One, two, three. Die, osu니. flesh. One, three. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pare! ¡Gracias! ¡No! 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 Antes de la pareja que habéis formado, los números 1 os ponéis a mi derecha y los números 2... ¿Cómo? ¡No! ¡Culi, culi, culi! Hola. Hola, ¿tú? ¿Eres culi, culi? Sí. Es la última variante que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a empezar otra vez como lo hemos hecho en la primera ocasión, desde culi, culi hasta superhombre. De nuevo con piedra, pata y tidera. Y ganará en este caso el equipo que primero tenga a todos sus componentes en superhombre. Pero... Ahora tenemos que hacer una adaptación, ¿vale? Porque igual me encuentro con un culi, culi y estoy con uno de mi equipo. Pues entonces, los que sois número 1, vais con el número 1 y los que sois del número 2, van a enfrentaros ambos del mismo tipo. ¿Entendido? Sí. ¿Este equipo? ¿Este equipo? ¿Este equipo? ¿Este equipo? Claro que te va a salir grabada. ¿Esta persona mínimo que se veía aquí? ¿Vale? 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 No,gedre, no. ¿No? No,gedre, no. ¿Era narcisista era? No,gedre. No,gedre, no. No,gedre. No,gedre, no. No,gedre, no,gedre, no. No,gedre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!